Aquí estoy en la estación central de Leipzig Una ciudad de Alemania que es la más grande de Europa esta estación Como pueden ver aquí tiene 26 andenes Es claramente enorme y tiene dos tiendas para venir La materia que es por uno de los denteles Bien. ¿Qué es? Si, si, todos. ¿Qué es? Muy bien. Sí, sí, todos los dos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien, ¿no? Y acá hay dos andenes que ya definitivamente los transformaron en estacionamientos, no creo que nacen tantos. Gracias. Gracias.